Buenas tardes, buenas noches, autoridades, gestores, culturales, artistas, amigos y familiares. Hoy es un día más que de regocijo, de esperanza para el arte de nuestra región. Con el lanzamiento de esta Escuela de Danza, Ritmo y Folclor, como parte de la maravillosa iniciativa denominada Proyectos Culturales del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, que ha abierto grandes oportunidades al desarrollo cultural de las provincias. Agradezco primero a Dios por regalarme estos años de vida y ver el surgimiento de una generación interesada en rescatar nuestro folclor, nuestra identidad. A mi familia, fuente inagotable de inspiración y soporte. Al ingeniero Juan de León, creador de este proyecto, por poner su talento e iniciativa al servicio del desarrollo de nuestra cultura, regalándonos la oportunidad a los noroestanos de un proyecto único en esencia y aportes. Luego de estos 35 años, siendo maestra de arte y por condición de salud, verme obligada a retirarme, pensé que mi historia había finalizado. Pero un joven inquieto de esta ciudad me regaló una nueva inspiración. Ese fuiste tú, de León. Gracias. Al Ministerio de Cultura de la República Dominicana, por materializar los sueños de tantos inquietos artistas que hoy inscriben sus páginas en nuestra historia cultural. A nuestra Casa de la Cultura, por ser el techo que alberga el talento de los que se beneficiarán del proyecto. Gracias del alma por este honor inmerecido para una humilde servidora que tan solo ha dejado de soñar por ver los jóvenes más interesados en lo nuestro, en sentir una generación fuerte y decidida a preservar nuestra identidad en estos tiempos donde la patria necesita de corazones pericolores. Que viva la cultura, que viva el folclor, que nuestra música y nuestra danza encuentren en este cuela un alojamiento permanente y cuando ya yo no esté materialmente, mi esencia se quede junto a los que sin importar el reconocimiento, la fama o riqueza, estarán dispuestos a tomar un niño o niña y enseñarlos a bailar o tocar un merengue, una mangulina, un carabiné o simplemente regalarles alas nuevas para soñar. Dios les bendiga a todos. Gratitud por siempre.